Bueno, lo que estamos haciendo es recoger todo lo que se ha discutido, hay que decirlo, por lo menos dos años. Y hemos sistematizado todos esos aportes de liberación, asambleas, foros, documentos, que es muchísimo, pero ya lo tenemos recogido. Y lo que estamos es poniendo sobre la mesa, literalmente una mesa de Acuerdo Nacional por la Educación Superior, todo ese acumulado. ¿Para qué? Para avanzar y concretar y llegar finalmente a una propuesta que nos permita pensar un nuevo sistema de educación superior. Es una mesa muy representativa, creemos que aquí están las organizaciones sociales, los sindicatos, el movimiento estudiantil, que es muy importante, pero también las instituciones públicas, privadas, los gremios económicos, es decir, creemos que hay una gran representatividad. La idea es que sea la mesa la que haga las propuestas, este gobierno es un gobierno que escucha y de eso que logremos concretar en un acuerdo es lo que finalmente creemos que podemos llevar a un proyecto nuevo de ley de educación superior. Colombia, potencia de la vida.